No matter what you say, marry that girl No matter what you say, marry that girl I'll be your family What are you gonna be so ¿Qué de chicos? ¿Cómo están? Pues ya saben que yo soy Axel Fui Por eso están en este canal Bueno, muy random Hoy vamos a seguir jugando el Insight Este Ya saben el juego donde controlamos la mente de diferentes personas Nada más se ve la mitad de mi cabeza Nada más se ve la mitad de mi cabeza Déjenme, levanto un poco Te van a ver mis huevos Ahí está Ahí está Este Pues vamos a seguir con esto O sea, la vez pasada nos quedamos en esta parte No nos debe de faltar mucho Este juego pues ya saben Trata de un morrito Que tiene el poder de morro De controlar también las mentes Este Y pues va reclutando gente Como ahorita Una Una Ok, no, no está en alto Eh ¿Puedes tratarte el juego? Vale, voy a subir un poco el volumen porque no se escucha ni madres Ahí está Ahí está Y pues creo que hoy nos lo vamos a acabar O sea Estoy casi seguro que hoy nos lo acabamos Vamos a nadar en el techo Nadando en el techo Nadando en el techo Con mi pie En el techo Nadando aquí Yo solo puedo recordar que soy feliz No recuerdo con qué botón Tengo que apretar esta opción Ah O sea, creo que lo correcto es hacer eso Pero La pregunta es ahora ¿Dónde? Es que no sé si ya lo apreté Creo que ya lo apreté Ah, es que también ya tengo que jugar este juego Súbanme Cárguenme como su dios Au No Uy Cárguenme Uy A huevo ¿Eso tenía que ser? No Creo que ya perdí todos mis minions Cárguenme Gracias Creo que eso sí tenía que ser No recuerdo haber hecho esto Y ahora me meto aquí Subo estos huelles Creo Ok Espérense Espérense Que aquí creo que ya no los puedo bajar Ah Creo que ahorita de momento voy bien Tengo que resolver Qué chingados tengo que hacer aquí Ese stream probablemente quede corto Porque O sea O sea A menos de que tarde mucho en saber cómo resolver esto Oh Tengo que bajarlos Tengo que bajarlos aquí Oh Caca Clientes adoran Así que Subamos estos huelles Caigan Millions Esto podemos llamarlo El Iscru Soy un niño que soy Un chingo de hombres desnudos Eso no es nada preocupante para nadie Pepe 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 Hay un vato corriendo en el fondo. Sé que este juego es de los mismos creadores de Limbo. Este... El juego donde llora la sombra negra. Y siento que me gustan más los puzles de Limbo, sinceramente. Estos no están mal, están interesantes, están divertidos. Pero siento que están muchísimo mejor pulidos. Creo que este al fin y al cabo fue primero. Creo que este salió mucho antes que el de Limbo. Ok, ya llegamos hasta esta parte. Así que abramos. ¡Esto! Ella quiere mayone, oa. Ella quiere ma-o-e-o-a. Ella quiere m-a-m-a-m. ¿Para qué siento el m-a-m? Voy a dar el m-a-m. ¡Dios! Están grabando a personas haciendo cosas raras. Aquí este güey igual. Creo que me está persiguiendo. No estoy muy seguro. No, no me está persiguiendo. Entonces, llegamos a... Esto. Nos llevamos a este carrito. Hasta aquí. No, hasta acá. ¡No! Ahora sí. ¡Au! Parkour. ¡Ja, ja, ja! Ok, entonces subimos por este lado. ¿Por qué pasa? ¿Hay algo que te haga antes? Vamos a buscar que debo de... Para poder entender. Oh, no. De la manera más... Atención. Creo que tengo que activar esto. Y al mismo tiempo... Dejar la puerta ser abierta. Sería fácil si pudiera traerla hasta acá. Pero después, ¿cómo vuelvo? Difícil, difícil. Creo que es lo que tengo que hacer. O sea que... Este... ¡Oh, papá! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Saltes de los esquinas de... ¡Elevape! ¡Detrás! Ya está escuchando bien, ¿verdad? Pues mucho, realmente. Abramos esto. Abramos esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! Estoy... Seguro que me morí. Sí. Es... ¡Qué soberano putazo! ¡Ah, ahí está! Ahí está. Eso tenía que hacer. ¡Ah! Para acá. ¡Uy! ¡Ah, la madre! Este niño... Este niño tiene habilidades super naturales. O sea, aparte del hecho de que controla mentes es muy bueno para el parkour. ¡Ese! ¡Uy! Vamos a nadar. ¡A la agua, patos! ¡A la luz! Liberamos una, liberamos el otro. ¡A la agua, patos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Apagamos esto. Y levantemos esto. Ok, entiendo, 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 entiendo. Tengo que dejarlo prendido de a fuerza. Llega, 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 llega. Uff, chinga, ¿por qué estoy desnudo? Y a la derecha podemos ver claramente el pene de un niño, ¿sí? Observe a través de la marea ver un ano completamente dilatado por el agua, ¿sí? En la Convención Mundial de Pedófilos podemos hacer todo este tipo de cosas completamente. ¿Qué es eso? Limpiamos toda la casa. Limpiamos toda la casa. Sin dejar una su... Encha de... ¿Qué es eso? ¿Qué putas es eso? ¡Mátame! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡No! ¡Me tragaron! ¡Espera! ¡Siempre fui yo el esperma! O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo si fuera un científico ya estaría cagadísimo de miedo. ¡Abre! ¡Aaah! 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 ¡Sie! 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 ¡Oh! ¡Me da mucho asco! ¡Qué carajo soy ahora! ¡Aaah! 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 ¡Me vale! ¡Sientan el poder de la Super Gelatina! ¡Mi poder es dar mucho asco a las personas! O sea, es un Super Siamés. ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Voy bailando! O sea, fuera de Koto sí me está dando mucho asco esta cosa. ¡Ayúdenme! Esto no es necesario, creo. ¡Cárguenme! ¡Cárguenme! ¡Cárguenme como cuando era un niño! ¡Pues estás un chingo ahora, güey! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! 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 ¡Está divertido! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No me comí unos tacos extra! A la madre Doctor Mashiwara, esto Le juro que yo he seguido la dieta Verga, eso ya no es Esto es lo que le sigue aquí los mortales, güey Sube las escaleras, papi Sube las escaleras Por donde estoy ¿Me traes una chevechita? Vas por una, ¿verdad? Ah, entonces no, no te preocupes Espera Al monstruo Gelati monstruo Pues Ahora no sé qué hacer Oh, eso Ok Ay, pesa Doctor Mashiwara, yo Yo sé que He descuidado un poco la dieta Pero No es tan grave Solo Quiero un carcione A la verga ¿Por qué corren? Esto es gordofobia La gordofobia También es una enfermedad No mames Le caí encima un güey No mames ¿Cómo que no puedo levantar eso? ¿Es neta? O sea, yo solo soy como 10.000 personas Ay, qué cool Ya sé lo que voy a hacer Piñata Estos pinches perros me la penan O sea, yo solo soy como 10.000 personas Ah, tengo algo que pueda Ah, pues el mismo palo, ¿no? O sea, me encanta que literalmente los perros están de adorno O sea, no me pueden hacer absolutamente nada Hasta los perros son gordofóbicos Me sorprende mucho el hecho de que pueda subir a escalera Sube ¡Bien! La gordofobia es un castigo No, esta es gordofobia Espera, se me cayó un bracito ¡No! ¡Mi bracito! Ok, ok Te dejo, te dejo abrir Te dejo abrir ¡Abre! Gracias ¿Ves? Por fin una persona que no es gordofoga ¡Gracias! Gracias por ayudarme Ustedes Ustedes son las personas que me dan esperanza en la humanidad Ya, ya no Yo creo Tengo pensando que la humanidad tiene un camino Camino lejos de la gordofobia ¡Gracío! Pásame el control Saludita, bebé Salta Y creo que tengo que lanzarla hacia arriba para golpearla a otra cosa Así que es lo que vamos a hacer ¿Se cayó? Me llevo mi cajita ¡Eh! ¡Bien! Ah, yo O sea, yo me divierto mucho con mi cajita Pues entremos al fuego, ¿no? Ahora tengo una caja con fuego ¡Para! ¡Oh! Ok, entonces sí tengo que hacer eso Ya entendí ¡Ah! Para la parte del fuego de arriba Ok, ok, ok Ya entendí No me quieren dar mi burger King Uy, que antojo de una hamburguesa comercial O sea, porque pues Una hamburguesa así casera o algo así Pues en cualquier momento O sea, y es Jodidamente deliciosa ¿Estoy quemado o sigo manchado de sangre? O sea, del vato que le caí encima Creo que estoy manchado de sangre Lanchemos esto Para acá Esto me abre Esto ¡Vámonos! Y entonces crecí para convertirme en carrion La masa gelatinosa de ¿Alguien gritó? ¡Bua! ¡Ajá! Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? ¡Bua! Es que no entiendo ¿Por qué de repente ahora Yo soy un monstruo gelatinoso? ¡Bua! Esa es gordofobia Ponerme a hacer ejercicio O sea, yo si fuera los humanos que están allá Ya no me quedaría ahí Colgado viendo ¡Au! ¡Cásalo! Otra oportunidad ¡A él! El decirme que no puedo es racismo Es gordofobia No, entonces no estoy entendiendo O sea, sé que esto es lo que tengo que hacer Pero creo que lo estoy haciendo mal ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me encanta Me encanta porque a todos los monstruos les vale madre O sea, ahí se quedan O sea, es como de que Ese monstruo nos va a matar a todos O vamos a morir Y si nos quedamos nada más viendo O sea No soy un monstruo Es lo que la sociedad piensa de mí Pero no lo soy Soy un No soy un ser humano Pero soy algo con sentimientos No soy un quien Soy un cuanto Ahí está No soy un monstruo ¡Ahí está! Sí ¿A la primera? ¿Por qué me están ayudando? Oye Dale, dale, dale No pierdas ¡Hijos de! ¡Oh! Así que estoy arrancando esto No tiene que tener alguna salida Salud Salud Por estar un beso Prueba de su gordofobia ¡Oh! Allí está ¡Vámonos! Libre soy Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy No me harán enflacar No me harán enflacar ¿A esto se referirán cuando dicen Neige ¿A la puta? ¿A la puta? ¿A la puta? ¿Me morí? ¿Me morí? No veo que me haya muerto No veo que me haya muerto Vamos monstruos Vamos monstruosidad Tú puedes No, no, sí me morí No entendí ¿Qué putas pasó? ¿Qué putas pasó? O sea O sea Esto La alegoría ¿Qué chingados es? O sea La alegoría Es de que si Eres un niño Y te metes un lugar No te vuelvas obeso ¿O qué? No entendí nada No entendí nada Pues Creo que Eso fue Insight No entiendo No entiendo Pero Hay algunas cosas En el mundo Que no están hechas Para entenderse Yo voy a buscar Qué significa esto En YouTube Chicos Nos vemos La próxima semana Ya vamos a estar Haciendo cosas Con más regularidad Y evitando Que las cosas Se traben Creo que el único juego Que no podemos grabar Es Tanga Rompa Así que Todo lo demás Va a estar bien No entendí Un carajo Dos Es Tanga Rompa Chimando Chimando Vete Chimando Gracias.